A continuación, High Knee Jacks. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, treinta. Tiempo de descanso. A continuación, High Knee Jacks. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, treinta. Tiempo de descanso. A continuación, extensiones corporales. Cinco, cuatro, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tiempo de descanso. A continuación, extensiones corporales. Cinco, cuatro, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tiempo de descanso. Uno, dos, tres, ocho, nueve, veinte. A continuación, step back jacks. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Tiempo de descanso. A continuación, step back jacks. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, treinta. Tiempo de descanso. Uno, dos, tres, ocho, nueve, veinte. A continuación, high knee chops left. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Tiempo de descanso! A continuación, high knee chops right. Cinco, cuatro, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tiempo de descanso. Uno, dos, tres, ocho, nueve, veinte. A continuación, windmill. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tiempo de descanso. A continuación, windmill. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tiempo de descanso. A continuación, flexión lateral de tronco. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Tiempo de descanso. A continuación, flexión lateral de tronco. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Tiempo de descanso. A continuación, abdominales oblicuos. Cinco, cuatro, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Uno, dos, tres, cuatro. Tiempo de descanso. A continuación, abdominales oblicuos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Uno, dos, tres, cuatro. Tiempo de descanso. A continuación, waist pinchers left. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Tiempo de descanso. A continuación, waist pinchers right. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Tiempo de descanso. 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 A continuación, estiramiento lateral de tronco. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. A continuación, estiramiento lateral de tronco. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tres. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Has completado con éxito todos los ejercicios. ¡Buen trabajo! Comparte este vídeo de entrenamiento con personas que creas que también deberían hacer este entrenamiento.